Amor y represión. Un don Juan en la Córdoba del siglo XVII. A principios de 1600, la vida transcurría plácida o tormentosa en las pequeñas ciudades unidas por caminos precarios a través de inmensas distancias, islotes de cultura mestiza en medio de una naturaleza desmesurada, siempre a la espera de noticias de la madre patria, proveedora de funcionarios, clérigos y de todo lo referente a la vida cultural y espiritual de la poderosa España del siglo de oro. En una de esas ciudades aldeas, Córdoba de la Nueva Andalucía, comenzó y terminó sus días el protagonista de esta historia que puede ser arquetipo de la mentalidad barroca de aquel tiempo. Durante el siglo XVII, España inició una larga cadena de derrotas y, aunque seguía siendo el imperio donde nunca se ponía el sol, la estrella de los grandes Habsburgo comenzaba a declinar. Al no poder cumplir el sueño político-religioso de su padre, Felipe II y sus consejeros intentaron preservar de la nueva herejía protestante lo que quedaba de su imperio. Para esto, era necesario aislar la península y a los reinos de Indias de todo peligro ideológico que pudiera manchar la pureza de su fe y costumbres. Las fronteras se cerraron a toda idea foránea y la mentalidad barroca europea, que propiciaba la exaltación de los sentidos y el gusto por lo sensual, se canalizó en España en un barroco religioso, pródigo en imágenes torturadas aptas para inspirar culpa y arrepentimiento, y a través de ellos el dominio moral. Cada época de la historia ha resultado alguna faceta en la vida de Jesucristo. Así como el siglo XX puso el ascenso en el aspecto social de su predicación, su amor por los pobres y desposeídos, el siglo XVII lo puso en su pasión y muerte, con todas las secuelas de mortificación y sacrificio que inspiró a los fieles. Si el barroco europeo exaltaba la vida, el barroco español exaltó la muerte y los aspectos negativos de la religión católica, pecado, condenación, sufrimiento, demonio. Todo apelaba a la compasión de la culpa, desde los sermones y tratados sobre el dolor que redime y purifica hasta las bellas imágenes de dolorosas, cristos crucificados y tallas de mártires de hondo realismo. Quienes no lograron ir más allá de lo formal, se quedaron con una religión sombría y represora, acusadora e implacable de todo lo que llevara al pecado sexual. El sexto mandamiento pasó a tener fundamental importancia en prédicas y confesiones. Esta mentalidad pasó a América y aún los misioneros, que en los primeros años habían luchado tanto por una sociedad más justa y caritativa, se vieron envueltos en ella. Sin tener en cuenta esta especial situación, sería muy difícil entender a Luis de Tejeda y a su entorno, la ciudad de Córdoba a principios del siglo XVII. Luis nació en los primeros años del siglo, en el mismo solar que se había adjudicado a su abuelo, el capitán Tristán de Tejeda, en la fundación de Córdoba, situado en la cuadra siguiente a la plaza. Hacía sólo dos años que allí mismo había muerto su bisabuela india, María Mexía, rodeada de afecto y el respeto de todos sus parientes, según se desprende de la lectura de sus testamentos. Creció en esa casa que aún existe, alimentándose con leche de sus nodrizas indias y atravesando con mestizos y negritos esclavos a la par que sus hermanos Gregorio y Gabriel. Su padre, rico y poderoso, vecino y dueño de encomiendas y obrajes en el pueblo de Soto, era Juan de Tejeda Mirabal. Su madre, Ana María Guzmán de la Vega, era hija de una criolla de Alcumnia y de don Pablo de Guzmán, piadoso caballero español, pariente de Santa Teresa de Jesús, aún no canonizada, por quien sentía una gran veneración. Junto a sus rimbombantes antepasados españoles, su bisabuela paterna de origen jurí, agregaba las gotas de sangre indígena, presentes en casi todos los componentes del patrioseado criollo. Por entonces, estaban ya instalados en Córdoba los jesuitas, verdaderos forjadores de esa sociedad en todos sus estratos. Su influencia llegaba a humildes y poderosos. Su prédica conmovía por igual a indios, negros y españoles. No era extraño, eran parte de una orden recién fundada por Ignacio de Loyola y pletórica de su entusiasmo evangelizador. Entre ellos, había científicos, artistas, arquitectos e intelectuales de todos los rincones de Europa. Trajeron a las pobres ciudades del Tucumán y el Río de la Plata novedades mucho más interesantes que las que podían traer los oidores de la audiencia en visita de inspección o los mercaderes interesados en la suba o baja de los precios en el Potosí. Introdujeron la magia del teatro y enriquecieron la música con nuevos instrumentos y con las últimas partituras interpretadas en las catedrales europeas. Enseñaron a los indios y negros a levantar edificios de piedra, iglesias con bóvedas, arquerías y techos de Texas. Pero, sobre todo, trajeron el verbo encendido y apocalíptico empleado en sus sermones, en los ejercicios espirituales y en las aulas de sus colegios. Sus modales sobrios y elegantes, fruto de un paciente dominio de sí mismo, su oratoria brillante y a veces tremenda, deslumbraron a los pobladores casi tanto como a los indios y a los negros, provocando arrepentimientos instantáneos, notables cambios de vida y hasta visiones sobrenaturales. Asociados con el obispo criollo Trejo y Sanabria, los jesuitas habían fundado la primera universidad en esa progresista ciudad de Córdoba, paso indispensable hacia el Alto Perú y las riquezas del Potosí. Así recibirían los hermanos Tejeda la misma educación que sus contemporáneos europeos. El conflicto estaba en que, a pesar de las enseñanzas de los padres de la Compañía de Jesús, ellos eran más criollos que europeos. Su realidad era muy distinta de la que le pintaban las lecturas poéticas y teológicas. Los estudios eran sólo un aspecto de ese mundo barroco y contrastante, suspendido entre dos realidades, la española o europea, representada en todo lo formal, vestimentas, pretensiones y aspiraciones, y la americana, mestiza, precaria y rebosante de vitalidad salvaje de todo lo nuevo. Rodeado de afectos y cuidados por su madre y sus permisivas amas indias y negras, el primogénito de Juan de Tejeda se habituó desde temprano a la libertad incondicional de vagar por las calles polvorientas de esa Córdoba de comienzos del siglo XVII, edificada a orillas del Suquía. El río era un lugar de encuentro de chicos y jóvenes que iban a jugar y bañarse en las siestas calcinantes del verano cordobés. Entre ellos estaban Luis y sus hermanos. Podemos imaginarlos bajo los sauces, durante las tardes con olor serrano, en esas típicas conversaciones y escarceos de los adolescentes que asisten sin tener mucha conciencia al despertar de su sexualidad. Más entrada a la adolescencia, los portales de Valladares, lugar de tertulia de jóvenes y caballeros, eran el sitio de reunión para organizar sus divisiones, diversiones y correrías. A medida que pasaban los años, los Tejeda, que crecían a la par de la ciudad, no dejaban rincón por conocer. El peregrino en Babilonia, como se bautizó Luis, curoseaba por todas partes y se dejaba tentar por los burdeles de Chipre, lanzándose al placer y la aventura con todo ímpetu de su silvestre adolescencia. Los tres hermanos aprendían en el colegio de los jesuitas y la cultura de su tiempo, pero allí también se los prevenía y alertaba constantemente sobre los peligros del sexo y de la mujer que conducían en forma directa al pecado y sus consecuencias, la eterna condenación. Luis de Tejeda era un joven muy imaginativo y sensible. Su conciencia se debatía entre sus anhelos vitales y las enseñanzas de los padres jesuitas. Trató de compaginar ambos. En el colegio era tenido por un alumno brillante y responsable, pero en cuanto cruzaba el umbral su personalidad cambiaba. Predominaban en él los rasgos de los conquistadores Tejeda sobre los más tranquilos y devotos guzmanes. Seguramente primaba también la naturaleza poco domesticada de su ascendencia indígena y la dinámica espontaneidad de los esclavos africanos con quienes convivían. Con el tiempo esta dualidad de vida se le haría cada vez más pesada. Todo lo que sabemos de su historia está narrado en poesía y en prosa por el propio Luis de Tejeda en sus Coronas Líricas o libro de varios tratados y noticias escrito muchos años después en su etapa de constricción ya viudo y recluido en el convento de Santo Domingo cuenta allí que a los 20 años su conciencia hizo crisis y decidió dedicarse a la iglesia con bonete y borla blanca añadiendo a su título de bachiller en artes el de doctor en teología sus buenos propósitos duraron según sus palabras lo que la espuma sobre el agua la causa fue una bella joven de su misma edad escondida en el poema bajo el culterano nombre de Anarda el tono festivo y hasta jocoso que debieron haber tenido estas crónicas se ve opacado por un tardío arrepentimiento que sin embargo no puede dejar de traslucir la emoción del primer amor dos bellas muchachas hijas de españoles pero nacidas en tierra frecuentaban también el río en las tardes de verano se llamaban Catalina y Ana Bernal de Mercado eran de condición más bien modesta y sus padres estaban divorciados desde hacía varios años algo excepcional y muy escandaloso para la época el padre Juan de Mercado estaba preso en otra ciudad y la madre Catalina González tendría demasiado trabajo o no sabría imponer a las muchachas el comportamiento exigido por la sociedad en síntesis ellas pertenecían a una clase media venida a menos mientras que los Tejeda Guzmán representaban la crema del patriarcado criollo una espontánea simpatía surgió entre los tres hermanos y las dos hermanas los muchachos se darían corte con los conocimientos adquiridos en el colegio Luis dominaba la literatura española conocía y admiraba a Garcilaso López de Vega Calderón de la Barca y sobre todo a Góngora cuyo estilo impregnaría su posterior obra literaria también entonarían canciones acompañados por las guitarras que nunca faltaban en la rueda de amigos desde el primer momento Ana y Luis que tenían casi la misma edad se sintieron atraídos y comenzaron un romance dentro de las pautas de la época Catalina la mayor se divertía jugando con los dos hermanos menores Gabriel y Gregorio de Tejeda incentivando sus mutuos celos y alentando a cada uno por separado en 1623 Ana y Luis tendrían unos 20 años Catalina 24 y los otros dos 19 y 18 respectivamente nunca imaginaron en los alegres y despreocupados comienzos de su relación que ésta iba a tener un dramático desenlace como buen exponente del barroco Luis trataba de adornar lo prosaico de la vida con palabras y fórmulas que la elevaran y poetizaran así como Ana fue Anarda su hermana Catalina fue Casandra y sus hermanos Garcindo y Gerardo los cabellos de las jóvenes se veían trenzados de perlas y zafiros y amatistas y la aldea colonial de 20 manzanas que era Córdoba se convertía en Babilonia la gran ciudad henchida de violencia y sensualidad como en la novela del Quijote la imaginación adornaba y embellecía la realidad para poder adecuar a ellas los ideales atisbados en libros y enseñanzas por eso sus poemas deben ser traducidos para poder llegar a un real acercamiento de lo que fueron sus amores el romance entre Ana y Luis andaba a las mil maravillas a pesar de las torturas morales de este último por el disimulo y la mentira que debía utilizar con sus padres de la compañía a quienes admiraba sin embargo cuando pensaba en la posibilidad de dejar a su amada sus sentimientos se encrespaban y su voluntad se rendía ante algo más fuerte que lo dominaba por completo una tarde en la que los enamorados paseaban por el río en canoa se levantó un fuerte viento y grandes nubes grises taparon el sol la embarcación se dio vuelta y tuvieron que aferrarse a ella para poder llegar a la orilla sin que los arrastrara la corriente lo que para cualquier joven hubiera sido una aventura para Luis tuvo características de presagio lo torturaban las confesiones falsas a comuniones sacrílegas que se veía obligado a hacer para no tener que poner fin a sus amores en esta lucha estaba cuando sucedió lo inesperado Casandra es decir Catalina que seguía divirtiéndose asusando sin saber a los otros hermanos aseguraba a cada uno por separado que era el dueño de su alma porque sólo pretendía empeñar prenda tan cara al que primero le diese de ser su esposo palabra entonces Gabriel enardecido prometió casamiento a Catalina cinco años mayor que él cuando don Juan de Tejeda vio que sus hijos se le habían ido de las manos obró drásticamente quería casarse Gabriel pues lo haría pero con alguien conforme a su condición es decir con una joven cuyos antecedentes familiares fueran equiparables a los de los Tejeda lo ideal hubiera sido que dispusiera de fortuna pero los tiempos surgían y había cosas como la honra que importaban más que el dinero la elegida fue Mariana de los Ríos según los designios paternos Gabriel ya recibido del bachiller en artes se dedicaría a la carrera de las armas Gregorio seguiría estudiando su bachillerato en filosofía y Luis haría un viaje a España aquella madre patria que don Juan no conocía y de la cual su suegro don Pablo de Guzmán narraba cosas tan maravillosas mientras los hermanos estaban en estas andanzas la familia vivía situaciones muy distintas don Juan no podía imaginar entonces que los hechos se iban a complicar de tal manera que los llevarían a convertir su casa en un convento de carmelitas la idea surgió en el dramático instante en que Magdalena su hija menor de unos 12 años que estaba ya desahuciada y sin pulso volvió a la vida y se curó en el libro de Luis de Tejeda hay dos versiones en prosa y una en verso de cómo sucedieron los acontecimientos avalados por varios testigos en la estancia del pueblo de Soto una de ellas es la relación que hay entre Fray Gaspar de Villarroel arzobispo de Charcas que escribió en 1632 para divulgar el milagro en España cuenta allí que en ese instante crítico don Juan como impelido por una fuerza interior muy fuera de su costumbre dijo a gritos Santa Teresa de Jesús doleos de mi desconsuelo y dame esta hija para monja vuestra que yo os haré un monasterio a mis expensas un instante después la niña comenzó a hablar y risueño el rostro le dijo a su padre que no había de morir que había de ser monja de Santa Teresa no terminaron con esto los prodigios a don Juan empezó a parecerle demasiado lo que había ofrecido monasterio sí pero Magdalena tan pequeña aún y tan llena de cualidades no sería mejor casarla a los dos días la niña tuvo una recaída volvieron a rodearla todos su abuela materna el sacerdote los padres los servidores indios y negros y su hermana Alejandra los hermanos estaban en la ciudad de Córdoba ante la inminencia de la muerte el padre volvió a gritar haya expirado enhorabuena que amortajada y de la sepultura me ha de sacar Santa Teresa mi hija viva porque le he de edificar su monasterio y ha de ser monja suya el efecto causado en Magdalena fue instantáneo y a los pocos días pudieron volver a Córdoba donde don Pablo de Guzmán el abuelo materno que se enorgullecía de ser pariente de Teresa de Ávila los esperaba con la nueva estatua del bulto de la santa recién canonizada que él había encargado España al enterarse de lo sucedido los Guzmán hicieron donación de todos sus bienes para ayuda de la fundación enseguida comenzaron las tratativas con el obispo y el gobernador para obtener los permisos necesarios la familia Tejeda decidió hacer grandes fiestas con fuegos artificiales para celebrar la canonización de Santa Teresa de Ávila la consagración de Magdalena y el comienzo de los arreglos de la casa esta fue la ocasión esperada por Catalina Bernal de Mercado ella y su familia habían quedado muy molestos con la intromisión paterna y aunque no conocían a Shakespeare alguno de ellos tuvo la misma ocurrencia que Romeo realizar un matrimonio secreto las baterías de Catalina se dirigieron entonces hacia Gregorio el varón menor de los Tejeda de tan solo 18 años el ingenuo muchacho no esperando conseguir por otros medios menos lícitos el remedio de su mal que era su mayor daño le dio palabra de casarse con ella no costó mucho conseguir un cura que les diera la bendición ante dos testigos llevados por la familia Bernal pero como el novio era menor de edad en espera del forzado consentimiento paterno el cura según se hacía en esos casos depositó a la doncella en una casa de gran virtud y recogimiento mientras Gregorio seguramente por temor a su padre se quedaba viviendo con los Bernal es de imaginar el disgusto de los Tejeda y Guzmán consiguieron sin embargo que los esponsales ratos y no consumados fueran anulados los Bernal apelaron y sobre Gregorio cayeron multas y embargos que tuvo que pagar su padre mientras él pulgaba la cárcel la familia de la novia disgustada con la afrenta sufrida con el abandono de la recién desposada tramó vengarse de los orgullosos Tejeda un primo de Catalina denunció fácilmente a don Juan acusándolo de haber entrado de contrabando 200 negros esclavos para trabajar en el obraje de Soto hasta que se aclaró la mentira pasó por momentos difíciles y tuvo que suspender los arreglos de su casa por no poder pagar a los obreros con todos estos sucesos el romance entre Ana y Luis parecía naufragar sin embargo la prohibición de volver a verse aumentó en ellos la mutua pasión una noche Luis escaló las tapias de la casa y saltó en la oscuridad cayendo justo en el brocal del pozo desde donde sin detenerse a pensar en el riesgo corrido entró por la ventana que daba al patio de tierra Ana lo esperaba ansiosa y entre promesas de amor y caricias cada vez más apasionadas una vez exhaustos se quedaron dormidos los despertó una maldición seguida del fuerte golpe de un cuchillo sobre la almohada uno de los primos agraviados o quizás un rival de Luis había querido herirlo o darle un susto tremendo Luis saltó desnudo tras el cobarde Ana gritaba de miedo en el modesto patio bajo el emparrado pelearon con brazos dientes y jarras a falta de armas entre dos aparecieron entonces otros dos aparecieron entonces descolgándose del muro de adobe y lo hirieron con sus espadas podrían haberlo matado pero los tejeda eran demasiado poderosos bastaría con ese escarmiento desde la ventana que daba al patio Ana Bernal tuvo que presenciar angustiada e impotente la desigual pelea cuando años después Luis de tejeda recordaba esta escena trataría de olvidar las heridas de su cuerpo y su amor propio para embellecer la situación ya de por sí romántica con las palabras que según él dirigió a su amada parodiando las de un poeta español me llevo conmigo el cuerpo y dejo contigo mi alma pero a dónde ir en medio de la noche ya sus padres habían tenido suficientes disgustos como para parecérseles en ese estado recordó entonces a su hermano Gregorio preso en la cárcel del Cabildo allí por lo menos estaría a salvo y lo podrían curar Gregorio se alegró de verlo no se resignaba a haber pasado por esponsales en la cárcel y seguía con la obsesión de su boda no consumada hijos del barroco al fin y educados entre los jesuitas en las interminables jornadas de la prisión para pasar el tiempo se les ocurrió hacer teatro Luis el poeta empezó a escribir un drama lamentablemente perdido donde narraba sus propias historias la noticia de que Ana se había enfermado a causa de las angustias vividas aumentó su abatimiento una noche en la que ellas una noche en la que ensayaban con un grupo de amigos esta comedia trágica al llegar al paso en que el protagonista muestra su temor por la suerte de su amada enferma la realidad se mezcló con la ficción Luis se posicionó de sus sentimientos y fuera de sí empezó a llorar y gritar y dar con la espada contra las paredes ante los azorados ojos de sus amigos también la naturaleza aprovecharía este momento para mimetizarse con el drama real un huracanado viento de verano sacó de quicio las dos puertas de la cárcel con las espadas en las manos los actores se lanzaron hacia afuera entre los silbidos del viento que despeinaba los árboles y la lluvia que empezaba a caer tupida Luis creyó oír la voz de Ana que lo llamaba con angustiosa insistencia también Gregorio decía oír la voz de Catalina corrieron desalados por las calles desiertas en la noche cruzada de relámpagos como en un sueño de pronto se encontraron con la humilde casa de sus novias abiertas entre ambas puertas de su patio y de su sala solitario se destacaba entre cuatro velas bajo una cruz un negro féretro adentro como dormida descansaba Ana paralizado Luis observó que llevaba puesto el hábito de San Francisco la tela áspera y parda resaltaba la belleza tierna de su rostro Gregorio que acababa de entrar vio también a Catalina postrada frente a la cruz estaba tan quieta y ensismimada quizás dormida por el cansancio que ni siquiera lo sintió respetando el silencio de la muerte los dos hermanos se fueron de allí amanecía cuando llegaron a su casa la brisa fresca de la mañana les dio la bienvenida junto con los trinos de los pájaros la cristalina campanita de la capilla empezó a repicar era un pequeño oratorio de piedra construido por los obreros indios por encargo del dueño de casa para venerar la estatua de Santa Teresa recién llegada de España en la galería don Juan de Tejeda tomaba su mate de plata labrada madrugaba mucho porque estaba empeñado en apurar la obra del monasterio vio a los muchachos pálidos y cansados y comprendió que como al hijo pródigo les había llegado el momento de volver sin decir una palabra los invitó a entrar en la capilla era tan grande el contraste de aquella paz con los terribles momentos vividos que Gregorio estallando en sollozos decidió allí mismo entrar en la orden de Santo Domínguez y Luis a sentar cabeza eso estaba esperando su padre para presentarles a Francisca de Vera y Aragón niña riojana que unía una buena dote a sus cualidades naturales al poco tiempo se casó dejando para otra ocasión el viaje a la metrópoli la boda fue en 1624 en estos preparativos estaba cuando don Juan de Tejeda enfermó gravemente era imposible pensar en mudar de casa entonces el piadoso criollo agrupó a toda la familia en el ala de la propiedad y en su cuarto hizo hacer una ventanita que daba a la iglesia en construcción desde allí podría seguir las misas y ceremonias religiosas mientras de la galería le llegaba el intenso aroma de los limoneros en flor una vez más Santa Teresa oyó el pedido de su devoto que no le llegara la muerte sin ver la congregación de su casa como monasterio y la entrada en él de sus dos hijas porque Alejandra la mayor también había querido ser monja el 6 de mayo de 1628 el obispo vio las obras y habló con las profesas entre las que estaban tres primas de Luis descendientes también de la India María y Hernán Mexía Mirabal y dos niñas Suárez de Cabrera bisnietas del fundador de Córdoba como no había aún monasterios carmelitas en toda la gobernación decidió el obispo que la hermana de don Juan doña Leonor de Tejeda tía de Luis y fundadora del convento de las Catalinas en 1613 pasaría a presidir durante unos años la nueva institución a nadie dejará de asombrar que dos hermanos doña Leonor y don Juan de Tejeda hubieran levantado conventos femeninos en sus propias casas para comprenderlos hay que tratar de adentrarse en el clima de la época el temple del siglo era religioso como el del nuestro es científico y técnico la vida religiosa en el siglo 17 era una profesión esto no implicaba ni descreimiento ni religión la mayoría de los clérigos y las monjas eran católicos sinceros y modestos funcionarios de la iglesia las mujeres tomaban los hábitos porque ya sea por arreglos familiares por falta de fortuna o por cualquier otra causa no podían casarse y la causa más común de no poder casarse era no encontrar a alguien acorde a su rango Luis cuenta muy conmovido la procesión que se realizó el 7 de mayo desde las catalinas a las teresas como llamarían familiarmente en Córdoba a los dos conventos de dominicas y de carmelitas de ella participó todo el pueblo desde las cofradías de negros e indios hasta las distintas religiones de franciscanos dominicos mercedarios y por supuesto religiosos de la compañía de Jesús no faltaban los caballeros de capa y espada los representantes del cabildo acaldes y regidores las señoras que arrastraban sus faldas de raso por las calles de tierra y los músicos que con el alboroto de sus trompetas chirimías y atabales despertaban el entusiasmo del vecindario desde su ventanuco enrejado don Juan asistía conmovido a la ceremonia cuando dos meses después el dueño de casa murió su mujer cerró la puerta que correspondía a la calle y quedó toda la casa hecha un monasterio Luis sintió que entraba en otra etapa de su vida tenía que mantener dignamente una familia principal y si en la metrópoli sólo estaban permitidas a la nobleza la carrera de las armas y de las letras en América corrían otros vientos el patriciado accedía al poder por varios caminos las tierras y las encomiendas de indios sí pero principalmente el comercio al por mayor y los cargos en el cabildo de la ciudad para vivir conforme a su condición los hidalgos americanos debieron ser pragmáticos en sus decisiones y polifacéticos en sus empresas si era necesario arrear ganado al potosí o llevar esclavos negros a vender a Lima también resultaba rentable cambiar harina por mantas tejidas por los indios del noroeste o permutar las telas de algodón de los obrajes de los aguardientes de Cuyo o de los cueros y el cebo de Buenos Aires en San Miguel se fabricaban las mejores carretas mientras que en el litoral nacían y se criaban las mulas que llevarían por las montañas las cargas más variadas para los beneméritos como gustaban llamarse los hijos de los primeros conquistadores era indispensable trocar los productos que servían como moneda de la tierra por aquellos lujos que venían desde el puerto de Callao y Buenos Aires provenientes de la metrópoli jubones acuchillados de raso y terciopelo faldas de seda guarnecida con hilos de oro y plata lo mismo que cuchillos finos o espadas de rica empuñadura pañuelos de hilo bordados pajilla de plata bellas imágenes talladas instrumentos musicales sombreros joyas libros todo lo que venía de ese mundo tan distante en el espacio y las circunstancias era comotizado como señal de estatus de nobleza de pertenencia no es extraño que don doña Francisca de Vera quisiera lucir sus galas entre parto y parto ni que don Luis se ocupara personalmente de que no le faltaran juboncillos o basquiñas con encajes en aguas bordadas o elegantes chapines a su prolífica descendencia el mismo confiesa como se dejó tentar por el arreglo vano de su persona siempre a través de sus escritos y de sus testamentos sabemos que en el matrimonio relativamente feliz tuvo 10 hijos 2 varones y 8 mujeres y pasó de los lujos de vecino feudatario a las militares galas cuando así se lo requirieron en efecto el vecino en comedero tenía la obligación de acudir a las armas a su costa y minción cuando fuera necesario generalmente era a causa de alguna insurrección indígena como la de los calchaquíes o los chiringuanos pero a veces la amenaza era de piratas holandeses o ingleses que se habían visto en las costas tanto tardaban en llegar las noticias y las tropas requeridas en esas inmensas distancias que a veces los viajes eran más arriesgados que la propia guerra aún así muchos como nuestro protagonista se dejaban deslumbrar por el tartán sonoro del parche militar y del canoro ritintín del clarín que convocaba a la forzosa guerra y preferían cualquier otra actividad el aplauso festivo y licencioso de cajas de clarines y de balas que los llevaba a lucir corazas penachos y espaldas entre banderas y redobles de tambores poco habló nuestro poeta de esos años de felicidad matrimonial ya que su largo poema era ante todo una confesión de sus faltas y nos priva así de una pintura doméstica del siglo XVII de la cual algo podemos imaginar el caserón donde vivían Francisco y don Luis eran salas y habitaciones que daban a patios y jardines rodeados de altas tapias de adobe que debió ser lo suficientemente grande para albergar a sus diez hijos y a la pléyade de servidores indios y negros huérfanos y agregados que componían la gran familia patriarcal de los corrales saldrían los relinchos de los caballos mezclados con los ruidos de otros animales dosméticos y las risas de los hijos menores que correteaban entre ellos siempre bajo la vigilante mirada de alguna ama negra o indígena la madre era la encargada de enseñar a rezar a sus hijos y servidumbre también les entonaba romances españoles oídos a su madre y su abuela y vigilaba que la cocinera india no agregara mucho picante a los guisos para las navidades iban todos al monasterio de las teresas donde tenían tías primas abuelas después de la misa de gallo cantaban villancicos acompañados de flautas y panderetas y comían deliciosos alfeñiques mazapanes y dulces varios hechos por las monjas con el azúcar traída de Asunción o de más allá del remoto Brasil en las noches templadas sentado en el jardín perfumado de azar Luis tomaba su pequeña guitarra cantaba y enseñaba a los hijos más entonados y a los negritos que demostraban gran afición por la música este estado de cosas duró bastante tiempo pero la ociosidad es madre de todos los vicios dice el refrán fuera de las festividades religiosas o militares ¿en qué se entretenían los vecinos de la ciudad? en esos años en que se daba tanta importancia a las formas las envidias y rencores podían estallar por causas tan triviales como un lugar predominante en la iglesia o en el cabildo esta atmósfera era también un campo propicio para amores ilícitos gracias a la sinceridad de Luis de Tejeda podemos llegar a un terreno vedado al que muchas muy pocas veces se tiene acceso en los historiadores el primer poeta criollo hizo una prolija historia de su amor adulterino por una mujer íntima amiga de la suya y también casada semejantes confidencias merecen ser narradas por él mismo aunque sea en parte dada la extensión del asunto un día su mujer le preside de la extensión de la extensión de la extensión